Hola, buenas noches Bueno, ya va a ser una verdad La verdad es que después de Egg Villegas soy Heidi, ¿qué quieren que les diga? Ayer caí a la madrugada a un bar y me subí a un open mic y perdí toda la graciositud que tengo Así que hoy seguro me va a ir mal Bajen sus expectativas a cero ¿Ven? Ya estoy teniendo razón Hace poco pedí un pucho por la calle y me dieron el prendido O sea, no parece, pero ese nivel de marginalidad estoy teniendo Ay, qué valor El otro día mi mamá llegó del supermercado y me dijo esta poesía Lo voy a leer con la voz de mi mamá, obvio Hola, fío Compré unos bizcochos de arroz de queso Estaban a 30 pesos Me dije, llevo estos porque están más baratos Porque nadie los debe querer Cuando fui a la caja me los cobraron 50 Y ahora el reclamo tendré que hacer ¡Ah, es una poesía hermosa! Bueno, esto va a ser así Todos mis minutos Mi abuela tiene 87 años Y mi perrita tiene 13 Que es como 13 por 7 en años perro, ¿no? Es como la misma edad Nada más que mi perra todavía me reconoce Y ahora le junto la caca a mi abuela Gracias, otro que junta caca Muy bien Sí, amargo Como la terma Bueno, estoy con temas de abuela Volví a ver a mi ex hace poco Y es un flash, pero se hizo trosca Y ahora entiendo por qué cuando nos separamos Para ella era todo lo mismo Hay un montón de gente que me está mirando mal En este momento Una viva Tengo un montón de chistes que no tienen un culo que ver Uno con el otro Pero bueno, buena onda igual Bien, ya sabemos quién se ha tomado todo el vino Eso no estaba preparado Una amiga mía fue mamá hace poco Y la bebé le nació colorada Y le puso celeste de nombre No hay remate Soy la única que se ríe de mis chistes Bueno Hace poco una chica que me gusta También, como una amiga fue mamá Hace poco una chica que me gusta Me dijo que yo era muy dramática Me dijo que yo era dramática Tipo ¿Dramática? ¿Yo? ¿Cómo te atreves a decirme eso, maldita lesbiana? Bueno, no me gustan los piropos Y tampoco los curas Entonces pensé ¿Qué saldría si uno las dos cosas? Y fue esto Un cura le dice al otro Si yo fuera paloma y vos María No sabés las cosas que te haría Así de al pedo estoy en la vida La relación La relación con mi papá Es como cada vez más imposible Porque hay cosas que son fundamentales Para mí Que él todavía no puede entender Como por ejemplo Que ya soy adulta Tengo 32 años Puedo tomar mis propias decisiones Los memes Y que la homosexualidad No es una enfermedad O sea Yo no puedo entender Que estando en el año 2019 No entienda los memes Gracias Rubén Todos nos tatuaremos tu nombre En una nalga Bueno La verdad es que los veo ahí sentados Y es como que Podría ser una iglesia esto, ¿no? ¿No? Rubén dice todo que sí No importa nada Podría ser una iglesia Nada más que nosotros No pedimos diezmo Ni pasamos la gorra hoy ¿No? Que es básicamente lo mismo Tampoco nos paga el Estado Que estaría re bueno ¿No? Aunque ninguno votó a Macri Pero O eso quiero creer Y tampoco abusamos de monaguillos Ah, pero si yo fuera paloma Bueno Ay, Dios Cómo me gusta fracasar Siempre que me invitan a Jam Digo, sí Y después Cuando estoy acá Es como Oh, oh, oh ¿Vieron esa canción que dice Ay, qué lindo que es ser soltero? ¿Sí? ¿Son todos solteros acá? Sí No Capaz que es momento ¿Viniste con tu pareja? Sí Acá Bueno, boludo Demostrá interés por lo menos cuando está ¿O no? Como ¿Qué paja? A ver, quiero hablar con la pareja ¿Dónde estás? No me ven a ver Mejor igual ¿Vos qué? O sea, ¿te sentís igual para con él? Bueno, chicos O sea ¿Están separados? No Bueno, en 15 minutos, ¿no? Dos comediantes más Termina de Jam Charlen Hay que hablar cosas Ahí Bueno A mí me parece que esta canción le falta una parte Y se la voy a agregar Ahora Es como Para mí tendría que Ay, me da mucha vergüenza cantarlo Pero tengo que hacerlo Ay, qué lindo que es ser soltero Pero que te garchen de vez en cuando todo un día tero O no que sí ¿Cómo necesita coger la gente que aplaude este chiste de mierda? Qué bien A ver, no sé si me falta algo más Perdón que tengo papel Pero bueno Es como que estoy probando chiste El otro día fui a un taller de creatividad Y había un ejercicio que se llamaba Por favor Gustá de mí porfi Hasta leo mal el ejercicio Bueno Gustá de mí porfi Era Y cada uno tenía que escribir tipo una presentación Como Era Como básicamente el título ¿No? Como vos tenías que escribir algo Yo En realidad Yo tenía que escribir algo Que sea como para que ustedes gusten de mí porfi Y dije Qué buen momento la jam Para leerlo ¿No? Así Me aman Un poco Por más que haga chistes horribles Bueno Y escribí esto Siempre me levanto de buen humor Y si me enojo con algo Me enojo con ese algo que me enojó O sea No lo voy desparramando por todos lados ¿No? A veces cocino muy bien Y a veces Esa misma receta Me sale muy mal No sé por qué Pero me sale mal Igual le pongo todo ¿No? Soy muy goma Muy goma Soy muy goma Puedo dar amor infinitamente Siempre y cuando no me lo pidan Y cuando Bueno Y puedo recibir también Infinitamente amor Déndelo Por favor Si estás mal Voy a hacer todo lo posible Para que estés bien O sea No como estos chistes Voy a dejar Todo en serio Y cuando yo estoy mal Me aíslo Y nadie lo va a saber O sea Es como recopado Porque A ustedes Como Siguen su vida Bueno Amo comer helado De cualquier gusto O sea Si me quieren invitar Y pedimos un cuarto Y piden menta granizada Es como Dale Está todo bien La única persona En el mundo Que come menta granizada Está acá Hoy Esta noche Hermoso Bueno Yo puedo comer helado Con vos No hay problema Siempre y cuando No tengas pene Me gustan todas las bebidas Alcohólicas También Así que Puedo escabear Con todes Ya me voy Ya me voy No me echen Y me gustan Todos los planes O sea A cualquier cosa Que me inviten Yo voy a decir Que sí Así que Aménme Por favor Gusten de mí ¿Quién es dramática? Maldita lesbiana Bueno Y para irme ya Traje una imagen ¿Estará ahí la imagen? ¿Sí está? Bueno Ahora quiero que Que toda la gente Me grite ¿De qué color lo ve? Verde y blanco Bueno Ahora si tienen Alguien cerca Que haya dicho verde Mírenlo a los ojos ¿Sí? Seguro es terraplanista ¡Chau! ¡Buenas noches! Con este Con esta verga Me voy